Mi nombre es Seiya, caballero de Pegaso Corto esta armadura de Pegaso y alcanzo las estrellas Y elevo mi cosmos hasta el séptimo sentido para proteger a Atena Ese es mi deber como caballero, debo protegerla, proteger a Atena Elevaré mi cosmos hasta el séptimo sentido ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Dame tu fuerza, Pegaso!